Vale, pues aquí estamos de vuelta por las colinas de los vientos con toda esta banda de desgraciados Vamos, currad ahí, hombre Bueno, primera novedad, ya la veis, más a la vista no puede estar Fijaos en mi personaje, lo que lleva puesto Hago así como un pequeño pase de modelo Ahí la podéis ver, tenemos la armadura ligera Pero no solamente eso, sino que fijaos Es la armadura de Plastiacero, ligera, legendaria Como ya sabéis, tenía el plano, lo que no tenía eran los lingotes que pedía Que nada menos que 675 lingotes de Plastiacero Y con el vicio que hemos echado fuera de cámaras Aquí la tenéis, chicos Conseguida, por fin Oh, Dios mío, qué buena armadura, eh No sé qué tal protegerá y demás porque todavía no la he estrenado como tal Pero aquí la tenemos Vale, eso por un lado y luego por otro Mirad quién está aquí El Fidran Aqua con huelga de hambre, diligencia, adición al trabajo y maestría Además de 4 estrellas Y Chetao, en la estatua de Anubis lo que es la velocidad de trabajo Que es lo que más me importaba Ya podéis ver, chicos Pedazo del Fidran, eh Este tremendo, este se queda ya en la base Y ahora es agua nivel 4 Antes era nivel 3 Y de hecho Azurobe creo que también es nivel 3 Ah no, eso, nivel 4, perdón Y ahora faltaría decidir por otro pal de agua Para ponerlo aquí en base también Pero el próximo, chicos, que llevo mucho tiempo dejándolo pasar Y hace mucho tiempo que quiero hacerlo es este coleguita de aquí Ragnarok Que a Ragnarok tengo unos cuantos por aquí A ver si lo podemos ver, mirad Aquí tengo unos cuantos capturados Pero creo que no voy a tener dos para combinar Porque el más interesante que me ha salido Tiene maestría, ya lo podéis ver Y no tengo ninguno con diligencia Si no mal me equivoco Ni nada de eso, eh ¿Ves? Otro con maestría Y creo que tengo que tener otro por ahí con maestría Diligencia, mira, sí Tengo uno con diligencia Pues espérate Vale, pues a estos dos Como si los queremos echar ya a criar De hecho los voy a meter ya Y en lo que estos dos cabrones tienen bebés Pues me voy a ir a capturar más Porque quiero todavía uno con adición al trabajo Y otro con huelga de hambre, chicos Alas, pasa para adentro, amigo Pónganse a tener bebés Este va a ser el que vamos a hacer ahora Y después de ello me gustaría hacer Si es que la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lunaris? Y tenerla la tengo aquí dentro Ala, vuelve al ruedo Lunaris Este va a ser el próximo que hagamos, chicos Lunaris Porque además No tengo ninguno chetao Que tenga trabajo manual Y yo creo que Va tocando Así que Después de chetar a Ragnarok Iremos a las cuevas De la nieve De la montaña nevada Y capturaremos Lunaris A muerte Mirad lo que tengo en brazos Plano del lanzallamas 2 Es buena idea hacerlo Que es posible que lo haga Y casualmente me encuentre el legendario Porque ahora La Petro Te puede dar cualquier plano De los que hay en el juego O sea que lo mismo lo hago Y no Y lo tengo que vender Porque me lo da la Petro El legendario Pero bueno Voy a ver si reunimos 150 lingotes de Plastiacero Y haremos Haremos el lanzallamas, chicos Uno por aquí ¿Qué es? No me he fijado Vale, se ha quedado el macho ¿Qué tiene? Adición al trabajo Venga, esta hembra Me va a dar huelga de hambre Ya lo verás que sí Bien Venga, huelga de hambre Adición al trabajo O sea, me vale cualquiera Macho o hembra Tengo uno de cada Tengo un macho y una hembra Con adición al trabajo Anda, mira Caída de suministro ¿Por dónde? Allí Ahora salen cabrones Uno por aquí Y otro por aquí ¡Hala! Lo he hecho desaparecer, chaval Elmo de metal refinado Uno Divino titánico Petróleo Esfera Esfera Y colgante defensivo ¡Meh! ¿Sabes lo bueno? Que esto puedes hacer así Se acumula, eh O sea, tengo ¿Cuánta defensa si me quito esto? 1.472 Mira, 1.638 O sea, puedes acumular los colgantes Y esto me va a subir otros 100 de peso Efectivamente Toma Y toma ¡Ooooh! ¡Anda! ¡Incinerrán brilloso! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Que me muero! ¡Que duele! Quédate, quédate Incinerrán ¿Tengo equipado? Sí Voy a tirarle, yo que sé Una morada A este no lo tengo, eh A este no lo tengo No, hombre Pero quédate Incinerrán, tío Que me pegan tus colegas Bien, se quedó ¡Corre! ¡Y hay otro! ¡Ooooh! No tengo comida, tío ¡Un Blazehole brillante! Pero, ¿qué cipotes? Espera ¿Pero qué cojones? Estoy flipando, eh Bien, pillado también O sea ¿What? Dos brillosos a la vez Estaban los dos juntos, eh Porque estaba con el Incinerrán Si no, el otro también lo veo ¡Anda! ¡Ojo, eh! Y encima dos que no tenía De puta madre, tío Bien, bien Esa me ha gustado, eh Maestría y diligencia Vale Ahora habrá que ver Si es macho o hembra Maestría y masoquismo Diligencia y maestría Bien Maestría Sangre de hielo No sé qué Que sí que te calles Diligencia y maestría Es una hembra Maestría y diligencia Es otra hembra El que me tiene que salir Con las otras dos Tiene que ser macho Por cojones Pues voy a ir a capturar más ¡Mira! Tremendo brilloso, eh Y otro más Los dos seguidos Me han salido, tío Increíble Toma Y toma Vale, he pillado ¡Huelga de hambre! ¡Vámonos! ¡Hijos de puta! ¡Hasta luego, Lucas! Vamos, venga Un buen Ragnarok Y ya tendríamos a Ragnarok Chetao también Que se incorpora a la fiesta ¡Huelga de hambre! Y adición al trabajo ¿Os lleváis bien? Sí Pues venga A chiscar Siete Samuráis y Espectro ¡Sí! Pues espérate, hombre ¿Por dónde? Por aquí Tomad Siete Samuráis Y Espectro Mira qué Espectro te voy a dar ¡Madre de Dios! La parte buena Que como a los que tengo en base También los tengo chetaos ¡Hala! De dragón Pégate tú también Dale, dales a todos ¡Dales! Revientalos Revientalos A todos Cómo pegan, ¿eh? Cómo pegan Es que todos, tío Bueno, todos no Pero fíjate, fíjate Fíjate que reventadiña, ¿eh? ¡Hala! Se acabó Es que hasta la oveja La tengo chetailla Pero con ataques buenos, ¿eh? Para estas cosas, precisamente Anda, mira Me dan petróleo Bueno Vamos a ver Míralo Lanza llamas Raro Iniciar producción ¡Hala! Ya lo harán Adicción al trabajo Y huelga de hambre ¡Hostia, eh! Espérate ¡Ay, no! Tenía que salir macho, tío Me cago en su puta madre Vamos Con las dos habilidades Y un macho, por favor Vale Lo de las habilidades va bien Ahora habrá que ver si es macho Juega de hambre Adicción al trabajo Y es una hembra, tío ¡Joder! Ahora me darán un macho Y solo con una habilidad Ya lo verás Muy bien, Lunaris Estupendo ¡Hala! Te puedes ir, ¿eh? Naris Date una vuelta, por favor A ver ¡Oh! A ver este pedazo de lanzallamas Ahí lo llevas ¡Dios! Te prendo en Fire, ¿eh? Ya te digo que si te prendo en Fire ¡Hala! Tenemos otro arma más ¡Oh, Dios! No, no me vale Ese Ragnarok no me vale ¡Dios! Pero no, hombre, no Solo con adicción al trabajo Y huelga de hambre Y macho, por favor Vale Las habilidades, bien Ahora habrá que ver si es macho o no Sí, es un macho Adicción al trabajo No sé qué Vale Venga, va Con las cuatro habilidades Huelga de hambre Diligencia Adicción al trabajo Y maestría Ya está Ya está Ya tenemos a nuestro Ragnarok Ahora llego aquí Lo buscamos Este Lo cambiamos por Jormuntai Fuera y fuera Vamos a chetarlo aquí Lo primero ¡Hala! Ragnarok Chetado Cuatro estrellas Tenemos con fuego nivel cuatro Vamos a subirle también aquí La velocidad de trabajo Sobre todo ¿Sí? Bien Estupendo Pues Nos vamos a ir a la Petro Chicos Voy a pillar estas balas ¿Cuántas tengo? Uf Me va a llevar lanzallamas, eh Me va a llevar lanzallamas Por si lo tengo que estrenar Ahí, ahí Que vaya subiendo de level Ragnarok Au Nada No me ha dado ni un plano A ver cómo funciona lanzallamas A ver Bueno Bueno No hace críticos O yo no sé hacerlos Pero parece que no hace críticos Nada Ni un plano, tío Plano de armadura de Plastiacero 2 ¡Meh! Dame un arma De las buenas ¡Hombre! Muere Pedazo de imbécil Ah, armadura de Plastiacero Resistente al frío Dos Meh Espera, hombre Que te voy a quemar Moriz ¡Ahí va! ¡Hala! Por listos Nada Ni un plano interesante, tío Hola, chato ¡Corre! ¡Corre! Voy a dejar por aquí Pululando a Beacon Por si viene alguien Para que me cubra Mientras abro esto A ver qué me dan Venga, va Un plano legendario Por favor Que no tenga Por favor Rifle láser 2 ¡Vale! Puedo hacer un rifle láser Un poco mejor Que el que tengo Y ya está Casco de Plastiacero Dos Meh Totocarguero Y oro Meh Casco de Plastiacero Uno ¡Vaya mierda, tío! Mira, desactivo esto Un momento ¿Vale, compañero? Ahora hago así Y me voy ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hala! Échala, Petro ¿Has visto qué rápido? Me voy a ir a las cuevas De la nieve, chicos Voy a ir a ver si Capturo unos cuantos Lunaris Voy a enseñarle a Ragnahok Ataques potentes Mira, un infierno A ver Toma Ragnahok Toma Y toma Y ahora Le ponemos Infierno Alcance atronador Y bola fatídica ¡Hala! ¡Hala! Ragnahok Con huelga de hambre Maestría Adicción al trabajo Y diligencia De nivel 46 Bienvenido al ruedo Ragnahok Sí, señor Ahora ordenamos esto Y todos los que me sobren Para vender Hola, amigo ¿Qué tal? Te voy a vender pals Mira, vas a flipar, eh A ver si tengo alguno por aquí Ya que estamos Hacemos repaso Todos los Ragnahok Toma, pa' ti Pa' ti Buah, qué dineral me va a dar aquí, eh 260.000 de pasta Mira 600.000 De pasta En un momento ¡Hala! Hasta luego, Lucas Pues voy a por agua Voy a llenar estas dos Y voy a por otra botella Ahora vengo Como ahora mismo No voy a criar a nadie Vamos a coger a Selene Y la vamos a poner a criar Ponte ahí Y... A ver la de confinamiento Esto que hace Energía Ah Solo para pals Que se puedan montar Pues tú misma Vamos Tengan bebés Y dármelos Con buenas habilidades Maestría Diligencia Adición al trabajo Y todas esas mierdas ¡Oh, Dios! Mira que pazo huevo A ver Con qué habilidades Me los dais A ver Si me dan uno bueno Confinamiento Y sadismo ¡Meh! Confinamiento Nada más ¡Meh! Rétiros y Lunaris Sobre todo Lunaris Son los que más me interesan Nada más entrar Hay un réptiro ¡Hala! Pillao Vaya puta mierda De réptiro Mira Me echo la cadena Mira Lunaris Y dos Además Toma A ver La roja Que hace Contra estos Coño Si está aquí el boss ¡Mira! ¿Ves cómo puede salirte salvaje Suzaku Aqua? Pero eso creo que es nuevo Toma Bien Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Ahí a todos Dale a este Yetragón Pégate con el chiquitín Así lo eliminas ya Muy bien Yetragón Puedes volver Vamos Píllalo ¡Hala! Pillao Estupendo 6 de 12 Nos vamos Otra cuevita Hay que pillar más Lunaris Tío Tornado de arena Y mina de semillas Nada Lo tienen todos Mira, mira Mira todos los Lunaris Mira, 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 mira Toma Toma Pum Pum Y este pal No se considera extraterrestre Porque lo parece Toma Lunaris A ver ¿Quién? Fanwyr Fanwyr Chris Venga va Es el alfa Lo vamos a pillar Está bien A ver Bosilla Vale Vas bien equipado Pues hala A pelear Uy Y no le doy Pelien Vamos Pelien Pelien Dale Mosilla Dale Van a lloverle cosas del cielo Míralo Ay No lo ha dado Infierno Toma Vamos Mosilla Reviéntalo Eso no te duele Mosilla Eso no te duele Amigo Eso sí duele A mí no me duele Casi tampoco Dale un ataque Mamosilla Uno más Y te retiro Van a lloverle cosas del cielo Le quedaban más de la mitad de la vida ¿Verdad? Lo ha reventado Es Mosilla Está chetado ¿Qué le hacemos? Ven Madre de Dios Lo ha destruido Lo ha destruido Mira tengo otros dos de estos Caída de suministros A ver ¿Dónde? Que yo lo vea Allí Lo veo Allí está cayendo ¡Ay, que me aplasta! ¡Hala! A ver, Yetragón Que va a salir gente mala Atento Revientalos, Yetragón Revientalos Toma Toma ¡Hala! Moriz Hijo de puta A ver Tenemos Armadura de paluminio Nignipua Que te la podías meter en el orto Divino titánico Dos No está mal Treinta de petróleo Ocho ultraesferas Y colgante de ataque Más dos Y estas directamente Pum Y pum Dos mil ochocientos cincuenta De peso Que puedo llevar Te puede dar algo ¡Pilloso! ¿Dónde? Lo digo por aquí dentro Sí, Belix ¡Hostia! O sea Que sí que pueden salir brillosos En las cuevas También Mosilla Pégale un par de golpecitos Anda Que es de nivel cincuenta y cinco El flipao Vale Dale, dale, dale Pégale más Me da un miedo Mosilla Me da un miedo Que se lo cargue Primer brilloso De una cueva ¿Eh? Por lo menos Nos quitamos la duda A ver ¿Qué le vas a hacer Mosilla? Te dejo que le hagas Un ataque más Uno más Haz el que tú quieras Mosilla Ay, Dios mío Vale, ya Ya, 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 ya Voy a dejar que se apague Y no le pienso atacar ¿Eh? Que se muere por fuego Ya se ha apagado No, no se ha apagado ¡Cácturalo! Que se muere por fuego Vale, ya se ha apagado Menos mal Al, ha pillado Ojo, ¿eh? Hostias Me ha dejado cositas A ver Esto fuera Placa de circuito La voy a tirar El cemento Lo voy a tirar Y me llevo El pelaje valioso A sacar dinerito La tela de calidad La voy a tirar también Y ya estaría Otro brilloso más Muy bien Ya sabemos Que en las cuevas Salen brillosos también Nos quitamos Una duda de encima ¿Y este? ¿Por qué había un lunaris ahí Atravesando el suelo? Se ha caído Al infinito ¿Pero qué? A ver si aparece Con un poco de suerte El lunaris este Que hay aquí flotando Yo que sé lo que está haciendo Creo que le he salvado De ir a Al vacío O algo así Yo que sé Tío Pengujet Pengujet ¿Tengo el alfa? Creo que no Pues ya que estás aquí Ven, ven Ven el trago Creo que no Tengo el alfa De Pengujet Míralo Que feliz Quédate, hombre No me toquen los huevos Alá, pillado Muy bien Pedigos Mira ese cómo corre Voy a salir de aquí Y me voy a ir rápidamente A base Manual futurista Manual futurista Espérate ¡Hala! ¡Madre de Dios! Dame un selín bueno Nada Nada O uno sin habilidades Y cadena de selín Pero vamos Que son una mierda Los que me están saliendo Una puta mierda Ya que estoy con esto Pues a ver Un restiro Chris Bueno Anda, mira Ese es mucho mejor Espérate Nada No me sirve Vale Hacemos un cambio de tercio Nos vamos a por Zoe Y Grisbol Venga, va Vamos a por ellos Pero en modo difícil Esta vez Sí, pero ¿Cómo lo pongo En modo difícil Yo esto? ¿Cómo lo pongo En modo hard? Pero esto es modo normal ¿No? Buah Lo va a reventar No, pero oye Tragón No Mosilla Vamos Mosilla Revientalo Le voy a dejar que pelee El solo Toma Uy, que daño Fíjate Toma Mira, ni le da Toma Ay, que lástima Fíjate tú, eh Fíjate tú Qué cosas Pi, 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 ping Vale ¿Y qué? ¿Cómo lo pongo En modo difícil Yo esto? Ah, que igual Hay que cargarse A la nueva A Saya Si no te cargas A Selene No puedes hacerlo Del modo difícil Por lo que se ve Joder, tío Yo digo Mientras tanto Nos vamos cargando Unos cuantos Pero vamos Que va a ser que no Intentamos a Selene Y a Saya Se pueden intentar, eh Por intentarlo No perdemos La munición En todo caso Vamos a ver Venga, va Vamos a intentarlo Una vez Está flipado Voy a dejar el vídeo Que no lo he visto todavía Está tomando el té Míralo Están tomando el té Las dos ¡Olé! ¡Hala! ¡Hola! Pues, ¿qué os pasa? Anda Saya Y Selene Muy bien Vamos Dispara Yetragón Bueno, dispara A ver si la venzo En el menor De esos 10 minutos Espero que poderse ¡Hala! ¡Hala! Pero que lo ha matado De una Yetragón ¿Qué cojones? No, tío Me ha pillado la columna Por medio Oye ¡Oh! Pero que lo ha matado Un golpe Voy a preparar a Manny Por si acaso Vamos, dale Dale, Beacon What? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¡Dale, Yetragón! O sea, Beacon Perdón Ya es que no sé Ni a quién nombro Au Vamos, Manny Cúbreme un poco Anda Eres grandote Oh, oh Vale Eso a Manny Le hace más bien Poquito Oh, oh Oh, oh Oh, oh A ver Por tiempo Puedo Otra cosa Es que no me mate A todos los pan La hija de la gran puta Me va a matar a Manny Vamos, Jormunday Dale Venga ya, tío Dale, dale Jormunday Dale Dale Relien Solo me quedan Tres No No me mates Hija de la gran puta Como vas de salud Jormunday Fuck Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Sí, sí Apunta para arriba Apunta para arriba Pedazo de flipa Vale Se me ha recuperado Por lo menos El escudo Hija de ¿Qué armas tengo? La escopeta La concentración se nota, ¿eh? No El escudo Es importante Que se me recargue El escudo La lluvia de diamantes Beacon Cúbreme Beacon Uh Sí, hombre Sí Ahí me voy a quedar Para ti Flipa Dale, dale Beacon Uh Casi me da, ¿eh? Vamos Vamos Que podemos Contra ella Vamos Podemos Y de sobra La vamos a reventar A esta cabrona Sí, hombre Picon Muere, hija de puta No 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 me pienso Quedar ahí No me pienso Quedar ahí Oh, oh Eso duele Como te pille Ya te digo que duele Dale, dale Beacon Vamos, Manny Dale tú ahora un poco Está jodido de salud Esquivo Podemos 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 Y de sobra No nos pongamos Nerviosos Haz la arder Manny Haz la arder No No te voy a permitir Que le hagas daño Vamos Jormuntai Te toca Oh, oh No Lluvia de diamantes Dale, dale Dale Jormuntai Dale No veo No veo Hostias Que lo mata Duele Eso duele Vale Déjale Déjale a Beacon Que pelee un poco A ver si se me recarga El escudo No Eso no te lo voy a permitir Que se lo hagas Me tiene que recargar El escudo Tío Fuck Fuck Corre Ponte esto aquí Oh Lo ha reventado No No Me he atascado Contra la parte Dale Manny Hostia O sea que me mata Me tiene que cubrir Manny Si quiero hacer algo Me tiene que cubrir Necesito que se me recargue El escudo Tío Lo mato Joder Lo ha matado Está recargando El escudo Voy a morir No Tío Me ha tenido que quemar Oye Me ha tenido que quemar Tío Si no me quema Me la cargo Si no me llega a quemar La reviento Oye Ha inflado Si Pero por poquito Alá Todos muertos Venga Alá Revivir Hijos de la gran puta He vuelto Para reventarte Au Dale Dale Mosilla No 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 le vas a hacer daño A Mosilla Porque no me da la gana A mi Hostias Ah Que estúpida Vamos Manny Vas a acabar muriendo Que lo sepas Au No sabía que eso era para mi Voy a equiparme una de estas Eso me da casi siempre Si hombre Uff Vamos Manny Eso no le va a doler mucho Bueno Si le ha dolido Para ser de tipo Hielo Le duele Vamos Estiva Dale Dale Yetragón Dale Dale Hombre Me tenía que haber quedado quieto Eso duele Para otro lado Dale Yetragón Hazle el cometa Hombre La voy a reventar Si es que me da igual Si es que la voy a reventar Si, si, si Ahí me voy a quedar Ahí me voy a quedar ¿Sabes? Vamos 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 Jormuntai Pelien Eso le duele a Jormuntai Me la ha matado Me la ha matado A Jormuntai Vamos No Y eso como le pilla a Mosilla Lo mata también Ojo Lluvia de diamantes Me he equivocado De lado Encima te ciega Si hombre Si No quieres tu No tienes fe No tienes fe Tu ni nada Flipa Que si Que si Que ahí me voy a quedar Au Me dio Como duele eso No Esquívalo La ha matado Ha matado a Beacon Porque eso es un ataque De tipo tierra Voy a equiparme a Yetragón Voy a tenerlo preparado No Para el otro lado Para el otro lado A ver Corre A ver Yetragón Rápido Que va a hacer Dale 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 Yetragón No La ha matado A Yetragón La ha matado De una Tío Me iba a subir Encima de él Y meterle a meteoritazos Pero O sea Misilazos Perdón Pero no pudo ser ¿Qué vas a hacer? Buah La lluvia de diamantes Au Ahí Ahí No Hija de la gran Vamos 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 Ven Mosilla Ven Te estoy viendo Que te va a reventar La hija de la gran puta Esta ¿Quién me queda vivo en el equipo? Mosilla ¿Y quién más? Ay, Manny Venga, va Dale, Manny Tú puedes Pelien Va, me dio Au No te voy a permitir Que le hagas eso Vamos Vamos La concentración Dios mío Ay, que me da Hija de la gran Puta Quita, Manny Quita Que no eres traslúcido Cabrón Oh, oh Que ven diamantes Uy Casi me da, eh Vamos, Manny Acaba con ella No 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 Estoy muy enfadado No 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 me voy a quedar ahí No No Epa Oh, oh Eso duele Como te pille Vamos, Mosilla Que la podemos reventar Revienta la Mosilla Vamos Hija de la gran puta Has derrotado a Saiya y Selin Manda un logro Muy bien, Mosilla Estupendo, eh Oh Ala Reventa La desgracia Muy bien Dificultades bloqueadas Puedes enfrentarte al jefe fortalecido Más el TP Más la madre que la parió Me sirve Y no he usado casi el rifle de pulsos En verdad Pero bueno Bien Ala Vámonos a base A revivir a los colegas Y nos vamos a por Zoe Y Grisbol En modo difícil Y ahora hay que esperar A que revivan esto Bueno Por Zoe Y Grisbol Puedo ir con Mosilla Puedo ir con Mosilla Hombre Solo con Mosilla Participar En jefe difícil Por favor Y gracias Que sí Que sí Va a cortar otra vez ¡Hostias! ¿What? ¿Y este? Ahí va Ahí va No Pueden aquí un machacamoya De estos ¡Oh! Me ha matado Mosilla Pero esto no vale 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 Uno menos Ese ya no toca los huevos Tiene otros ataques La hija de la gran puta Porque te han puesto a este Si no ¿Qué ibas a hacer? Pedazo de mierda Hostia Pero qué coño Pero ¿y por qué es tan dura? Si se nota ¿Eh? ¡Quita a Manny! ¡Míralo! Ah Que saca también Ella una Gasly Me puede dar algo No veo Ven, ven Manny Ven Pero ¿y si este es así De difícil? ¿Cómo no serán los otros? ¡Hala! ¡Cómo corre! ¡Au! No puedo contra ella ¿Eh? Y yo me creía Que esta iba a ser fácil Por ser El primer boss Pero ¿qué va? Sí, hombre Sí ¡Hala! Dispara ahí al cielo ¡Hombre! Nada, nada No hago nada Contra esta ¿Eh? Ni del El fucking Conios Dos minutos Y no le he quitado Nada de vida ¡Mírale cómo saca La Gasly El pedazo De mierda ¡Oh, oh! ¡Ah! Dale, dale Dale, Manny Que va No me cargo yo A esta Ni de coña ¿Pero qué? ¿Nivel 55 También? No lo entiendo Bueno Pues nada De momento Yo me creía Que era más difícil Pero en función del boss Quiero decir Al Grisbol Este Cuando te enfrentas La primera vez Creo que es nivel 15 Pues digo Al ponerlo En modo difícil Le subirán El nivel 20 25 Incluso 30 Pero yo creo Que es nivel 55 También Madre de mi vida Tío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!